Música ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, mira Mira, mira Pues estáis hechos de ajo ¡Yay! Mira, vigila aquí Hola, buen día Mira, mira Es una rafa, ¿eh? Mira, agafa Y he puesto unas flores No bailes, no bailes Está tessería, mira Mira que caída Mira que caída Cuando no mirar abajo No, si vas conmigo la mar de bien Estábamos más peligrosos No, no, no Es como así, me entiendo que esto hay que hacer Y ahora no corras No, y suena que no avances. 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 No, y suena que no avances.